¿Tú quieres bomba? No importa, quiero amarte con locura solamente Niña, quiéreme, que yo voy a quererte a ti Como nunca en tu vida, amor, voy a darte mi corazón Y seré todo para ti, voy a hacerte una mujer feliz Eso solo si tú me das, todo tu amor para mí no va Quiéreme, quiéreme, niña, quiéreme Quiéreme, quiéreme, y abrázame con locura Quiéreme, a este mal con locura Quiéreme, deja salir lo que sientes y bésame hasta quedar inconsciente solamente Niña, quiéreme, así sabrás lo que siento Quiéreme, hasta quedar sin aliento Quiéreme, y tómame poco a poco, no importa que nos vean como locos Solamente, niña, quiéreme, que yo quiero entregar mi amor Quiero ser todo tuyo, sí, darte todo de mí, de mí Y que abraces mi cuerpo así, y besarte la boca así Solo si tú me das tu amor, yo te doy lo que quieras, sí Quiéreme, quiéreme, niña, quiéreme Yo no pareces distinto, desde que llegaste a mí Yo pensaba enamorarme, pero no pasa un instante sin que esté pensando en ti Y a tu padre, sin lugar y sin medida, yo seré el dueño de tu amor Esta vez te voy a entregar mi vida, que no puedo vivir sin tu amor Eres tú mi sol, mi luz, eres tú mi alegría, eres todo en mi vida Eres tú mi norte, eres tú Yo no sé lo que haría, si no estuvieras aquí Porque todo lo que quiero eres tú, eres tú ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Quema, quema, quema! ¡Gracias por ver!